Les habla Sidney Aispuru, a esto es Telemetro Report en un minuto. El próximo martes 19 de octubre se llevará a cabo una reunión tripartita para evaluar el salario mínimo. Así lo confirmó el viceministro de Trabajo, Roger Tejada. La última revisión se dio en diciembre del 2019, cuando el Ejecutivo anunció el aumento de un 3.3%. A solo un minuto de la medianoche, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de reformas electorales. Los magistrados del Tribunal Electoral dijeron desconocer parte de lo aprobado. Por su parte, el magistrado Alfredo Juncá expresó su desacuerdo en temas como la adjudicación de curules y lamentó la falta de consenso. Este viernes se espera su aprobación en tercer debate. Panamá donará 243.880 dosis de vacunas anticovid de AstraZeneca a favor de países centroamericanos y del Caribe. La distribución estará a cargo de la OPS. Así finalizamos, será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!